Va a sacar la hace cortita ahora para Franco Fagunde, no señor, estaba Camilo Candio, va Fagunde, tira el centro, cabeza... ¡Ahhh! 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 ¡Sí señor! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y el otro más! ¡Y el otro más! ¡Y el otro más! ¡Y el otro más que la Borda! ¡Y el otro más que la Borda! ¡Y el otro enfrentazo, Bárbaro! ¡En la Borda! ¡Esto es para todos los que le echan atrás a la Borda! ¡La Borda! ¡Golazo! 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 ¡Golazo que fue de cabeza! ¡De frente abajo al ángulo! ¡Pero qué impresionante! ¡Golazo! 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 El clubista Rodríguez que se la deja a Luis Alberto Suárez en cancha de la fuera ¡Le pega el 3! ¡Gol! 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 ¡Impresionante! ¡Gol! ¡Gol! Luis Alberto Suárez, le agarró de tres dedos, fue un año, lo metió en un ángulo, sin palabras, Nelson, Nacional hace el segundo golazo de Luis Alberto Suárez, Nacional 2, pillaron un cero, Luis Alberto Suárez, el gol. Siete minutos del segundo tiempo, ahí la agarra Suárez de tres dedos, abajo al ángulo izquierdo, el primer gol, abajo al ángulo derecho, y el segundo gol de Nacional, abajo al ángulo izquierdo, de tres dedos, Luis Alberto Suárez con la nueve, como te dije, siete minutos del segundo tiempo, golazo para Nacional. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Lucho, lucho! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Lucho! ¡Un enfermo, un enfermo Luis Alberto Suárez, la agarró de bolidas como venía fuera del área, la metió contra un ángulo superior derecho de Nelson, y Nacional, en el Gran Parque Central, y hay cambios en Peñalolabel. Informa, Territorio Nacional. Va ahora sacada la pelota el conjunto de Nacional, tiene que responder de buena manera, ir por el tercero, va el Chino Rojet, pega un pelotazo hacia la ubicación de Suárez, gana la pelota a Silveira, le queda Felipe Carvalho, la toma para Franco Faúnda, este para Suárez, suárez que se la deja y no va, esa que le queda la pelota ahí, gana la pelota a Treza, sigue con la pelota, se la deja Camilo Cáceres, engancha, le pega, ¡oh! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Gamino Cándido! ¡Gamino Cándido! ¡Me pegó! ¡De derecha! ¡Con la de par! ¡Abierto el pie! ¡Al segundo palo de Dobson! ¡Pobre el tercero! ¡Pero Nacional de la Justicia en el Parque! ¡Nacional 3! ¡Los del 3-1! Impresionante lo que fue eso, ¿no? Fue algo que se... Uno decía, se viene, se viene, se viene, pase para acá, pase para acá, para allá, que la pierde, que la recupera, y al final, un golazo que marca un 3-1 para Nacional, en este clásico, en este domingo, por un partido que no está suspendido también en el segundo tiempo, por un problema con la hinchada de Peñarol. Nacional pudo igual, pudo igual, no pasa nada, 3-1, viene Nacional, una goleada, en estos casi 75 minutos de partido, el golazo para Capilocándido. Un golazo, la verdad, Mica, un golazo internacional, que quiere, que sigue, que va por más. Va a sacar ahora, conjunto del año 13, toma la pelota, Lozano, Lozano que abre, hace la ubicación ahora, de Bonifácil, Bonifácil, que se la deja, se la pierde muy bien, Rosy, que deja la plancha, Rosy, deja la plancha, se la dejó puesta, se la dejó puesta. Ah, no, se le escapa el partido, se le escapa el partido, se le dejó puesta. Y Mario Rizzo que va, y acá te viene a hacer un juego de Peñarol. Ay, 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 está, cayó ahí, no sé, Alberto Suárez, no sé qué pasó. ¿Se resbaló? No, no creo, va la pelota de Dabson, abre la pelota, sale Peñarol para Jonathan Rojas, abre la pelota para Bonifácil, sale Peñarol, va el pelotazo ahora, va para Lozano, Lozano que hace el rodeo, se quiere escapar, lo marca muy bien ahora, Steve Castro que cambió de lado, toma la pelota, Cristóforo, le marca muy bien la pelota, Girela al huevo de Lozano, otra vez, le sale ahora Bonifácil que la peina. Mano, señor, sí, señor, tiene que sacar mano, mano de Rosy que no cobra, gana, saca muy bien ahí, le queda la pelota a Cristóforo, Cristóforo que abre para Rosy, se quiere escapar, le trae muy bien el Pumita, qué bien el Pumita lo trancó, ahora gana ahí Alberto Luis Alberto Suárez, no, gana la Silveira, va la pelota ahora, peligro, toma la pelota ahora Peñarol, el Vasco es irregalado que tira un centro, rechaza, muy bien, le queda ahí, le pega de tres dedos y como una masita le viene, como un peluche, a las manos del Chino Rayé. ¿Querés alquilar, comprar o montar tu casa? Somos la mejor opción. Andrés Barro, 099382555, asociado a Remax, solucionás a territorio nacional, y nos vamos a tu casa sin costo. Saca la pelota el Chino, Roger, le queda la Silveira, 3 a 1, gana Nacional contundente, 20 aquí en el Parque Central, va la pelota ahora para Felipe Carvallo, rechaza Jonathan Rack, le queda Felipe Carvallo, si la hace bien me desgole, va la pelota ahora para, la hace muy bien, le queda solo, está solo, está solo, está en 4, a 0, Colombo, a 0. No, 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 colombiano, no, disculpen ahí, mi compañera, le vino el hincha, le bajó el pay a mi caída, que no puede ser, define muy mal, solo frente al arco, frente al abso, Alex Castro, que impresionante, y Nacional, Nacional, ganó el clásico, como tenía que ser, hoy el relator dijo que Nacional hacía 3 goles, y Nacional hizo 3, cumplió, muy bien, y así está la hecha. Muy bien hoy, señoras y señores, un partido exencional de nuestro querido Nacional, Nacional 3, Peñarol 1, tenía que ganar, Nacional venía mejor, era superior en fútbol, era superior de jugadores, era superior en plantel, tenía que ganar y ganó, y ahora sí, no solamente le gana a los del año 13, sino lo saca de toda la conversación, Peñarol no va a salir campeón uruguayo, y ojo, y ojo que puede quedar afuera de las copas, queda muy lejos en la anual, queda muy lejos en el clausura, y Nacional sigue a paso de campeón, meca. Te comento, en este partido Peñarol estaba octavo en el lugar de la tabla de clausura, Nacional estaba tercero, pero el tricolor está primero en la anual, y con estos 3 puntos estaría quedando sobre, muy, muy, muy por encima de Peñarol. 17 puntos. Acá me dice Gastón, 17 puntos exactamente, es cierto, es verdad. Un primer tiempo de Nacional, donde tuvo una interrupción un poco ahí de Kevin Dawson, pero momentos, situaciones de gol, remates todo, más que nada para el lado de Nacional, Peñarol que le costó llegar, que le costó atacar, trató más de defender porque no podía llegar ni siquiera por el centro al área de Nacional. En el segundo tiempo lo mismo, disturbios con el tema de la hinchada, lo que causó que el partido se suspendiera alrededor de 10 minutos, parara en realidad alrededor de 10 minutos, y Nacional de igual manera no bajó el ritmo, y con algunos cambios que hizo, repito, de igual forma pudo rendir y hacer 3 goles contra 1. En ese gol de Peñarol fue una distracción de la saga, donde quedan solos, donde, bueno, Roger queda solo en realidad, y se dio en un momento muy distraído justo cuando pasa lo de la hinchada de Peñarol, pero en sí, como dije, Nacional en este partido ha demostrado que tiene, y que no solamente es un once titular, sino que hay unos jugadores suplentes que son buenos rindiendo también. Y sí, claro, Nacional tiene plantelio, y lo demostró en el banco de suplentes, es lo que decíamos, Nacional tiene que ponerse el saco de ganador, Nacional tiene que ganar, porque es un grande, y si viene mejor tiene que ganar, y ahí va la lluvia de pelotas que van regalando a los jugadores a la hinchada de Nacional, tirarlas para acá, para el palco también, algunas. A este palco. Ahí va, tenés que tirar algunas. Y los jugadores de Nacional que regalan pelotas en este clásico 3 a 1, un clásico ganado de tú a tú, salvo por algún momento en el que se vio enfriado el partido por situaciones de violencia, y por el gol de descuento del cuadro de Carbonero, pero Nacional en todo momento fue dueño del partido, señores, y esto hay que decirlo. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Ahí está el equipo de Nacional ofrendando la hinchada, ofrendando la hinchada, la victoria clásica, esta victoria clásica que es justa y merecedora, victoria clásica que es esclarecedora de lo que es el equipo de Nacional, el mejor equipo del año en Uruguay. Y la verdad que la llegada de Luis Alberto Suárez influyendo de manera excepcional en el equipo. Un golazo de lucho, influyendo en el propio y en ajenos. Sí, en la hinchada también, ¿no? Impresionante todo lo que ha pasado. Un clásico que se dio igual, que se jugó, que se ganó 3 a 1, donde ni al codo como salta ahora. Y está todo el mundo. Y esto es un festejo, esto es una fiesta aquí en el Gran Parque Central, donde 30.000 almas, es gritar a los mayas que están muertos. Un momento, un minuto de silencio. La verdad que esto es hermoso. Es hermoso, sinceramente, hermoso. Un partido de tú a tú. Qué lindo, qué lindo es sacrificarse, qué lindo es venir por los colores. Quiero felicitar a todos mis compañeros, que lo hacen con amor, que lo hacen con pasión, que lo hacen disfrutando de esta emoción. No somos periodistas, somos amantes, somos hinchas, socios del Club Nacional de Fútbol. Y buscamos la gloria, buscamos el festejo. Y qué mejor regalo para nuestro compañero Rama, que le ganó 3 a 1 el equipo. A ver, que estoy con la garganta hecha pedazo. A ver, JJ, a ver. A ver, Renator, me está lagrimeando. Lágrima de los compañeros. Feliz cumpleaños, Ramita. Qué regalo para el compañero Rama. Qué bien. Y el relator emocionado también. Tenemos a Santi, también todos emocionan. Impresionante. Gran victoria tricolora acá en el parque. Emocionado, JJ, porque usted sabe, usted sabe que la remamos cuando se le eche. No es sencillo esto. Pero bueno, como nación nacional, como nación nacional con rebeldía, con hambre de gol, con hambre de sacar esto adelante, territorio nacional te lleva de una manera diferente en clásico. Impresionante, señores, nacional ganó, golió, el Luchito Suárez metió el gol. Impresionante, señores, señores, como siempre, hay problemas, no sé por qué, está prendiendo fuego. El coso de la gallina, no, 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 no. No, 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 es lamentable, que es lamentable, señores, no sabe perder, no sabe perder. Armaron los niños en segundo tiempo, quisieron parar el partido y no pudieron. Y ahora, prende fuego una gallina, no, 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 impresionante. En este momento, en la tribuna Escarone, que es donde está la instada de Peñarol, están prendiendo fuego la inflable de la gallina que habían traído. A ver, no es por ser hinchada nacional, no estoy de acuerdo ni siquiera con que mi equipo haga algo así. Esto está mal, eso no puede pasar. Pero no es un espectáculo lindo de ver, para mí ya ni siquiera eso es un espectáculo. No, 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 eso demuestra la bajeza, eso demuestra la bajeza, la bajeza de la situación. Y, obviamente, el sentir de algunas personas, que no son todas, obviamente, porque no son todos. Pero bueno, la verdad, estoy emocionado, sinceramente, estoy feliz, estoy contento. Sacrificio total de nuestros compañeros, sacrificio del equipo, que jugó para el equipo. Luis Alberto Suárez, una figura estelar, con un golazo impresionante hoy, metiendo el segundo gol, que abrió las puertas también. Y todo recordar todo lo que hizo la hinchada, ¿no? Todo lo que hizo la hinchada para atraer a Suárez, todo lo que es el entorno que rodea a Nacional. Por eso estamos del lado correcto. Es muy lindo decir eso, es muy lindo decir. Estoy del lado de Nacional, donde da el ejemplo, como hinchada, da el ejemplo en lo bueno y en lo malo, ¿no? Porque en momentos donde no hay que hacer lo que hace Peñarol, Nacional no lo hace. En el momento que hay que demostrar unión, Nacional demuestra unión. Y eso es algo muy bueno, porque te representa como equipo, y también está representando al club de alguna manera, donde las cosas se toman con mayor seriedad. Gracias.